El Centro Médico Tecnón ha organizado un acto institucional para dar a conocer las nuevas instalaciones de la clínica Tenis Tecnón. Un proyecto liderado por el doctor Ángel Ruiz Cotorro con el objetivo de ser un referente en el diagnóstico, tratamiento y prevención de patologías derivadas de la práctica del tenis. Hemos intensificado nuestros proyectos de investigación en el tenis y en el deporte y empezamos una nueva etapa de fortaleza del mismo, uniendo nuestro proyecto por primera vez con un grupo hospitalario de primer nivel, como es el grupo Quirón Salud. Un evento que ha contado con la presencia de algunos de los mejores tenistas españoles de la historia, como Rafa Nadal, Conchita Martínez, Álex Corrella, Manuel Orantes, Sergi Bruguera o Carlos Costa, quienes han reconocido la importancia de contar a lo largo de sus carreras con los mejores cuidados, gracias al doctor Ruiz Cotorro y su equipo. Sin ninguna duda tu apoyo y tu conocimiento, tu positivismo y creo que tu pasión por lo que haces a cualquier hora, a cualquier día, teniendo siempre al equipo movilizado para todo lo que necesite, pues no estaríamos aquí. Yo lo estoy hablando en mi persona, pero creo que puedo hablar en nombre de todo el tenis español. Este proyecto se marca dentro del compromiso de Quirón Salud con la salud del deporte, que se ha consolidado también en los últimos años con la presencia en numerosos eventos y disciplinas deportivas.